hola gente seguimos reaccionando en el canal estamos en un nuevo tema de kill a man se llama madrid no madrid no si madrid vive one shot no sé 2.0 tal sólo dice no sé bueno gente a que la man lo conozco con el tema que hizo con suite m y calero que se llama 15 es increíble ese tema amigo increíble literal lo pasé escuchando en su momento hasta que me flotaba la cabeza pura realidad contiene sistema y bueno gente él fue tremenda parte importante de ese tema o sea su voz es súper adictiva y bueno gente vamos aquí a reaccionarlo por segunda vez les recuerda gente darle like desde ya en 3 2 1 bien no 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 que vos recomiendan lo que recomiendan muy bien que y más brillante de todas las Por no tener cabeza en el momento que me dijo Por todas las acciones que yo hice Por los dolores de cabeza, no haceros felices Y tu mamá, tú has dado la vida Mamá, perdóname por mi mente, tu entidad Por todo el desorden que hay en mi cabeza ahora Se me rompe el corazón cuando por mí tus ojos lloran Y no, 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 esto se acabó Si nunca he estado ahí y ella siempre me cuido Te voy a cuidar aunque nunca yo lo haya hecho Sin dinero y con sacrificio me alimenta y tengo techo Y sigue escondo a la hora y callada Y yo a pesar de eso nunca he valorado nada Mi corazón de acero y tu acero el corazón Por ser como tu vida y un animal sin razón Si todo sale mal y las heridas te escuelten Y yo tan grifo ya se he hecho sal Y el dolor aún más te retuerce Muy blindado en la calle y en casa todo el día en cama Esto no es por dinero ni pamato Es por ti mamá Ya escucha Por si casi no lo digo Te quiero aunque lleve tanto tiempo sin oírlo Que me dejó el alma y el corazón Y aún sigo cantándole a la vida mamá ¡Guau! 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 Que manera de transmitirme Estoy a punto de soltar alguna lágrima Mejor no ¡Guau! Amigo me llegó al corazón ese tema Es un tema hermoso Increíble Muy, muy, muy bueno ¡Guau! ¡Guau! Amigo no puede ser Amigo Mal 3 llegó Increíble tema Amigo ¡Guau! No sé qué decir mucho ¡Guau! Fue muy especial este tema para él me imagino Como para todo rapero hacerle un tema a su madre Me imagino que Por ejemplo nosotros que lo estamos escuchando Es más fácil para él que lo cante Digo Claro Obviamente él va a tener eso mucho más difícil Al expresarlo y todo Y nosotros al escucharlo quedaremos con el sentimiento Que es lo que transmite Sinceramente Es lo que más me llegó También la letra amigo Fue ¡Guau! La voz fue gran importancia O sea no sé No sé por qué la voz me encanta tanto Pero su forma de como Sentir la música La refleja en esa voz Y eso también me hace que me llegue más Y bueno gente Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado el tema conmigo Fue muy difícil expresarme Porque obviamente son sentimientos que no se pueden soltar así nomás Hay que pensar muy bien Qué son los sentimientos que vas a expresar Y de verdad es muy difícil Más para mí que de verdad Yo me guío más por el sentimiento Y a veces con las palabras no puedo No puedo sinceramente Y bueno gente Yo creo que les haya gustado Que le den un like Que se suscriban Y ahora pasen a mi tema En la descripción Les recuerda Si estás aquí Es porque el rap Nos unió Y ya Y ya